Bienvenidos amigos del canal y avantes de FIFA Mobile, vamos a hacer un pequeño vídeo introductorio a cómo podemos lanzar las faltas bien en FIFA Mobile, ¿vale? Hay algunos truquillos que podemos realizar que la verdad es que nos van a ir muy bien, ¿vale? Para empezar, lo que tenemos que tener en cuenta es que nos lo tenemos que tomar con calma. Sí que es verdad que cuando estamos jugando en modo cara a cara enfrentado tenemos más prisa, pero si es un partido normal y tenemos una falta así al borde del área, a unos 20 metros de lo que sería la portería, nos lo podemos tomar con más calma. Lo normal, ¿vale? Es que cojáis un jugador con una calidad de tiro bastante elevada y a poder ser, intentad que sea. En el caso de que si lo lanzáis en la parte izquierda que sea zurdo y si lo tiráis desde la parte derecha que sea diestro. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo va a ser colocar el balón en esta esquina, en la escuadra de aquí. Yo estoy haciendo el tutorial ahora mismo desde el PC, suelo jugar con mando, pero sí que es verdad que si hago el lanzamiento tengo que utilizar el ratón, así que voy a explicaros exactamente cómo lo hacemos nosotros. Bien, para realizar bien el lanzamiento de falta lo que tenemos que buscar es darle un efecto al balón para que coja esta curvatura. De manera que evite el golpeo en la barrera, porque normalmente si la tratamos de lanzar por arriba, si os fijáis, o se nos va alto o golpeamos en la cabeza de la barrera, entonces lo que tendremos que hacer será una especie de golpeo lateral. Esta zona no nos valdría, tendríamos que coger un lanzador diestro y además está bastante alejado de lo que sería la portería y tendríamos que intentar realizarlo con el jugador. Si fuera derecho, pues tendríamos que golpear de esta manera. Vamos a volver a realizarlo. Como bien hemos visto, pues como he dicho, tenemos que ajustar lo que sería la línea del lateral de la barrera con el lateral del palo, de esta manera así, ¿vale? Y tendríamos que darle un efecto tal que así y finalizar el recorrido de nuestro dedo justo aquí. Y entonces realizar el golpeo de esa manera. Tendríamos que hacerlo así para que cogiera un efecto y fijaos cómo hace el efecto. Recordar, ajustar siempre. Ahora no tenemos aquí la barrera porque nos la han quitado, ¿vale? Porque hemos marcado gol anteriormente, hemos tenido que abrir una nueva modo de entrenamiento de tiros libres de falta. Entonces recordar, hacer un tiro que tenga un efecto así como lo estamos haciendo nosotros. Cogemos, ajustaríamos lo que sería la línea. Imaginaros que está aquí la barrera. Pues tendríamos que ajustarlo de esta manera y realizar un tiro parabólico de esta manera. Fijaos qué efecto le podéis llegar a meter, lo que es increíble para poder sortear las barreras. También podéis intentar buscar el palo largo, lo que sería más complicado, incluso más fácil para el portero. Pero básicamente de esta manera. Podríamos lanzar bien los tiros de falta sin ningún tipo de problemas. Así que si necesitas algún consejo, algún videotutorial específico, te lo puedo hacer sobre FIFA Mobile. Solamente déjame un comentario con lo que necesitas que miremos y que expliquemos. Y si te ha gustado el vídeo, deja un like y suscríbete al canal.